Hola, bienvenidos en la barra de tareas de Windows 11. Al lado de los iconos tenemos etiquetas o nombres de aplicaciones y programas. Se pueden quitar fácilmente. Hay que hacer clic derecho en un espacio de la barra de tareas que no tenga nada. Y luego vamos a configuración de la barra de tareas. Ahí es donde se cambia. En comportamiento de la barra de tareas desplegamos el menú. Tenemos la opción de combinar botones de la barra de tareas y ocultar etiquetas. La ponemos siempre y así se ocultan. Si lo pongo en cuando la barra de tareas está llena, hace lo mismo que nunca. En mi caso por lo menos. En cualquier caso, si quieres asegurarte de tener solo los iconos, pues pon siempre y listo. Muchísimas gracias por la visita. Apoyarme con un like si es posible. Comentarme cómo puedo mejorar los tutoriales o cualquier cosa que se os ocurra, puesto que me ayuda bastante, que dejen comentarios. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.